Cada uno de los detalles de la serie está pensado y articulado en base a la realidad. No es casual que el nombre de Luis Miguel Gallego Basteri aparezca dentro de los productores. Además, si tenés dudas solo con buscar en YouTube, encontrarás el correlato en la vida real. Increíble pero real, la vida de Mickey está muy bien contada y los fast forward y flashbacks le suman mucho. Muchos creen que el antagonista de Luismi, interpretado por Oscar Jaenada, se robó la serie. Tan malo que asusta, el papá del ídolo se ganó el odio de todos con sus delirantes acciones. A pesar de que la serie está avalada por el cantante, en muchas ocasiones lo muestran preso de sus debilidades y con conductas reprochables. Aunque los fans de la primera hora de Luis Miguel estaban al tanto de parte de la historia de su mamá, en la serie todos nos fuimos enterando de increíbles situaciones reales que vivió tanto el ídolo como su familia de la tierna y bella Marcela. ¿Se animará a Luis Miguel a contarle la verdad al mundo? Esperamos la segunda temporada.